Pues, pues la victoria se siente muy bonita después de dos derrotas, ¿me entiendes? Nosotros como equipo estábamos bien felices, los goles, todo bien lindo, las fotos que salieron, todo. Pero más importante, jugamos más como equipo, jugamos con más garra, más corazón. La mentalidad estaba ahí, todo estaba perfecto ahora. Muy bonito, era mi sueño desde pequeño jugar con la selección, jugar y representar el país. Bastante, dicen que los extranjeros no tienen amor por esta selección, pero es incorrecto. El amor que yo siento, ni lo puedo, ni puedo decir lo que siento. Es bien bonito y marcar gol es hasta mejor. Bonito, no lo puedo creer, especialmente contra México, un gran rival, grandes jugadores que tiene, gran equipo, pero meterle un gol es algo especial. Bueno, obviamente contento, contento por el resultado. Los chicos necesitaban este gane para poder generar confianza. El proyecto también necesitaba este gane para poder crecer. Pienso yo de que los muchachos han venido haciendo un muy buen torneo. Lamentablemente los primeros dos juegos no se nos dieron los resultados y ahora tuvimos un rival duro, un equipo de Arabia Saudita que se entregó, que dio todo. Pero en realidad los muchachos se aplicaron, hicieron un muy buen juego y el resultado es para ellos, para todas las familias de ellos y obviamente para todos los salvadoreños que están detrás de este grupo de niños. Sí, la verdad que tenemos un cuerpo técnico profesional, en este caso el profesor Pablo Rodas ha tomado todo el cuidado, el cuerpo médico ha tomado todo el cuidado de los muchachos, con todas las extras que hay que hacer, como poner hielo, como poner la bota de recuperación. Entonces yo pienso que el día de mañana nos viene bien de descanso y el jueves esperar al rival que nos toque para poder brindar otra vez que tus chicos puedan crecer futbolísticamente. Nosotros no estamos muy siguiendo los resultados, nosotros no queremos crear una cultura perdedora, pero a nosotros nos interesa mucho más la formación, el crecimiento futbolístico que estos niños van a tener con este tipo de partidos y yo creo que eso es bien importante para el futuro del fútbol salvadoreño.